Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor Tu novia dice, vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No olvidas la muerte en victoria Cuando en ese momento, en solo un pestañal A la final, trompeta, los muertos resucitarán Incorruptibles resucitarán Y nuestros cuerpos transformados serán Vuelve, oh vuelve Vuelve por tu pueblo, oh Señor Tu novia dice, vuelve, vuelve, oh Cante El Espíritu y la novia dicen, ven Por tanto no, no durmamos como los demás Si no velemos y seamos sobrios Porque el mismo Señor, con voz de arcángel Con trompeta de Dios, descenderá del cielo Muertos en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedados, seremos Arrebatados juntamente con ellos En el aire le recibiremos Y así estaremos para siempre con Él Vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen, ven, ven Por tanto no, no durmamos como los demás Si no velemos y seamos sobrios Porque el mismo Señor, con voz de arcángel Con trompeta de Dios, descenderá del cielo Muertos en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedados, seremos Arrebatados juntamente con ellos En el aire le recibiremos Y así estaremos para siempre con Él Vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen, ven Vuelve, oh vuelve Vuelve, pide, pide, pide Vuelve por tu pueblo, oh Señor Tu novia dicen, vuelve, vuelve Vuelve Señor, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen, ven, ven El Espíritu y la novia dicen, ven El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús Aleluya Tchau